Saludos comunidad biocéntrica. Nos encontramos en el punto 3 del capítulo 1 de la teoría de biodanza de Rolando Toro, editada por Alap. Y el título es Conexión a la vida. Lo primero que nos encontramos es una definición de Rolando que dice que la función primordial de la conexión de la vida es la que permite la manifestación misma de la vida. Y entonces, ¿qué quiere decir exactamente con ello Rolando Toro? Bien, en el punto 2 Rolando hablaba de la autodivinización que es una pulsión que nos habita de un saber cósmico en el cual ordena todo aquello que existe, que es vida. Entonces, de la misma manera que una semilla de un peral, como hicimos en el ejemplo anterior, nadie le dice que ha de ser un peral y que va a dar peras, sino que hay un orden cósmico que la habita, que la hace ser aquello que es. Pues en el ser humano ocurre exactamente lo mismo. Y eso es lo que Rolando desarrolló en el punto 2 y se basó en el mito de Prometeo, en el mito griego de Prometeo y en algunos autores del campo de la biología, de la antropología y de la teología, que verás en vídeos anteriores. Hoy, Rolando va algo más allá y dice que simultáneamente a esa pulsión del ser humano de reencontrarse con esa realidad que es ser divino, ese camino de integrarse como ser divino, no solo humano, sino como ser divino, añade que simultáneamente solo puede darse ese camino de integración si existe la conexión, la conciencia de la conexión a la vida. Entonces, ¿por qué? Porque la vida se da, ese orden cósmico que habita todas las formas se manifiesta porque no está separado, está unido a todo, a todo lo que le rodea, está conectado a la vida. No hay cómo estar separado, porque la vida es una y en esa unidad se manifiesta de infinitas formas, pero es una la vida. En el ser humano nos hemos ido desconectando de la vida a partir de un estilo de vida que lo que hace es mantenernos en una pulsión hacia aquello que no es vida, o sea, aquello que es no vida. Entonces, Rolando afirma que podríamos decir que la enfermedad es la ausencia de la vinculación con la vida, con todo lo que está vivo y genera, esa falta de conexión con la vida, genera relaciones tóxicas que nos enferman, la toxicidad que nos enferma. Cuando el ser humano se desconecta de la vida, pulsa hacia lo que Rolando afirma como una monstruosa capacidad de combinarse con las cosas muertas en un proceso de sofisticación necrófila. Y te cuento qué es necrófila. Necrófila es una patología en la que el ser humano disfrute, goce, en mantener relaciones sexuales con el cuerpo de una persona muerta. El ser humano, cuando se desconecta de la vida, desarrolla una monstruosa capacidad de combinarse con las cosas muertas en un proceso de sofisticación necrófila, estableciendo la vacía y muerta relación mecánica de la que habla Jasper. Y entonces aquí Jasper, vamos a ver quién es. Este señor empezó, bueno, se formó primero, estuvo un año estudiando en Derecho, pero vio que no era lo suyo, entonces se dedicó a la medicina. Después, más tarde, se dedicaría a la filosofía. Mientras era médico, estuvo de voluntario, desarrollando su carrera de médico, estuvo de voluntario en un hospital psiquiátrico con pacientes denominados en esa época enfermos mentales, al que Jasper tenía curiosidad por saber qué es lo que les pasaba. Hemos de entender que en esa época la psiquiatría era sencillamente un campo en el que no estaban desarrollados sistemáticamente los síntomas ni había diagnósticos concretos. La enfermedad mental se trataba como un disturbio del ser humano y entonces se aplicaban tratamientos realmente, bueno, un poco bestiales, por decirlo de alguna manera, en el sentido del electroshock y tal, o sea, para hacer volver al ser humano a su normalidad o a lo que se entendía como normalidad. Entonces, no había una ciencia de la psicopatología. Y entonces Jasper se interesó para generar esa ciencia de la psicopatología, porque los enfermos psiquiátricos, los enfermos mentales, explicaban un montón de cosas que sentían, pero los médicos, como eran enfermos mentales, pues no les daban crédito. Pensaban que eran delirios y no daban crédito. Pero Jasper se interesó en lo que decían, en la palabra de los enfermos. Y creó una metodología, una metodología que la llamó método biográfico, en el que se basa sencillamente en escuchar al paciente y que el paciente vaya contando cómo se siente, cómo siente su cuerpo, qué es lo que piensa, cuáles son sus reflexiones. Entonces, a partir de este método biográfico que desarrolló Jasper, que fue realmente la primera vez que se tenía en cuenta a la palabra de las personas llamadas enfermas mentales, bueno, eso creó realmente un punto de inflexión en la historia de la psiquiatría, generando un campo de psicopatología, o sea, generando la psicopatología como un campo científico, donde desarrollar un diagnóstico para generar procesos de recuperación para las personas, que es lo que no había antes. Y hoy día sigue siendo el libro que escribió Jasper, que se titula Psicopatología general, es un libro de referencia hoy todavía en el estudio de la psiquiatría. Te recomiendo que vayas a la web donde he escrito este artículo mismo, y allí vas a encontrar un link donde hay uno de los capítulos de este libro, escrito por Jasper, en el que vas a encontrar muchos de los relatos de los pacientes que contaban los síntomas que tenían. Y entonces es de una, bueno, yo lo he encontrado como de una belleza extraordinaria, porque las descripciones que hacen son absolutamente cotidianas, son absolutamente cotidianas, y me hacen pensar muchísimo en procesos en los que vivimos las personas en general, y que sí que es verdad que hay personas que son muy sensibles y tienen esas tendencias al delirio, pero déjame que haga una referencia a muchos de los seres iluminados, que se llaman iluminados en la India, que en sus orígenes habían sido tratados como esquizofrénicos, por lo que relataban en sus compartires. Pero en el entorno cultural de la India, por ejemplo, Sri Ramakrishna, que es uno de los sabios del hinduismo, como solo tengo que decirte, por ejemplo, que Mahatma Gandhi dice que la vida de Ramakrishna fue una ilustración práctica de no dañar, que su amor no conoció límites geográficos ni de otro tipo, y bien, y hablan de él, bueno, es un sabio, iluminado, santo, lo llaman, reconocidísimo en la India, pues este señor, por ejemplo, pues al principio ya lo llamaban de esquizofrénico, y fue el dejar que la vida se fuera manifestando de él sin ponerle etiquetas y tratándolo de una manera cordial que fue ordenando todo lo que le ocurría dentro hasta que fue manifestando lo que él contaba dentro de forma ordenada, que manifestó su santidad. Entonces, con esto no te estoy diciendo que todas las personas diagnosticadas de esquizofrenia sean santos, lo que me estoy cuestionando es cómo valoramos lo que es normal y lo que no, y cómo lo etiquetamos y en fin. Pero bueno, esto sería quizás otro tema. El caso es que Hasper, a partir de allí, creó diagnósticos, a partir de todo el método biográfico, pudo crear diagnósticos y procesos de curación. Y entonces Hasper empezó a dedicarse a la filosofía. Entonces dijo que había dos tipos de delirio. Un tipo de delirio que era un delirio que no tenía ningún antecedente, o sea, que se daba como de forma natural y otro tipo de delirio que era un delirio vivido a partir de situaciones límites. Para Hasper, para Hasper, este segundo tipo de delirio que es el secundario, fruto de las vivencias de límite, llevan al ser humano a desconectarse de la vida y por lo tanto aumentar esa pulsión hacia la muerte que le lleva a vincularse a cosas y personas no conectadas también con la vida y sobre todo a la tecnología. Entonces, para Hasper hay una frase muy interesante que te voy a leer en la que dice Hemos sido arrancados de nuestro contexto natural originario y vivimos o sobrevivimos en un nuevo contorno en el que la técnica, la tecnología, hace que todo dependa de la función del aparato artificial. Si el aparato falla, la vida confortable se convierte en la suma penuria, nunca conocida antes. El hombre queda entonces más abandonado que en la existencia natural del campesino y en ese abandono el ser humano se va abandonando a la muerte, desconectándose cada vez más de la vida. Y el proceso de reconectar a esa persona con esa tendencia es un proceso en el que Rolando afirma que hay que hacer un entrenamiento y utiliza justamente esta palabra, un entrenamiento para la reconexión con la vida. Este entrenamiento Rolando Toro dice que se debe dar en tres niveles, que es la conexión a uno mismo, que es la unidad primordial en la que, por ejemplo, y cita concretamente la posición generatriz de intimidad, en la que puedo llegar a sentir el íntesis o la felicidad plena de sentirme unida a lo primordial, a la vida que me habita, que sería el primer nivel, la conexión a una misma, o sea, a la unidad primordial. Y entonces, el segundo nivel sería la conexión al otro, o sea, a la especie humana. ¿Cómo? Pues, a partir de la mirada, de los gestos, del contacto. Es allí donde puedo llegar a percibirme no sólo como una unidad primaria, sino una unidad primaria en la que estoy vinculada a la especie humana, que sería el segundo nivel. Y el tercer nivel sería la conexión a todo, al universo, en palabras de Rolando, al universo, que puede conseguirse a través del trance propuesto en biodanza, donde puedes llegar a percibir, a percibirte en un estado de éxtasis, de tal forma que, de éxtasis cósmico, en el que te percibas pleno hasta el punto de expansivo, de sentirte universo. Una unidad individual y cósmica a la vez. Estos son los tres niveles de conexión a la vida que Rolando dice que se entrenan en biodanza, en las sesiones de biodanza. Pues hasta aquí el punto tres titulado Conexión a la vida desarrollado por Rolando Toro. Espero que estos vídeos te sean inspiradores. Muchas gracias. Amor y servicio.